Un cordial saludo a los estudiantes tomasinos, mi nombre es Carlos Lozano, economista tomasino, con especialización en evaluación y desarrollar proyectos. Pertenezco al área de administración de empresas y tengo una experiencia de más de 10 años en la parte académica, no solamente en la parte universitaria, sino también como instructor del CED. Adicional a eso, trabajo en proyectos de consultoría y de evaluación de proyectos. En la universidad, oriento a los espacios académicos de evaluación de proyectos, economía internacional, economía colombiana y comercio internacional. Estas asignaturas son importantes, sobre todo en un mundo globalizado en el cual es importante conocer el entorno y preparar a las empresas para poder afrontar ese entorno, en un escenario en el cual la competitividad es lo más importante, junto con la gestión dentro de las organizaciones. La metodología a desarrollar en estos espacios académicos está basada básicamente en un trabajo autónomo por parte del estudiante con una orientación por parte del docente, en la cual, a partir de las sesiones presenciales, se aclararán las dudas, se compartirán experiencias y se aclararán y se darán herramientas para que el estudiante pueda desarrollar los diferentes trabajos y actividades planteados dentro del programa. Dándoles a todos ustedes una bienvenida, mi correo electrónico es carloslosano, arrobaustradistancia.edu.com. Bienvenidos.